Se hace grande la sombra Sobre las ruinas Y ya nos escuchan los perros ladrar De la tierra ardua Broto sangre joven Esparcida por el altar ¿Quién hablará por el invierno? ¿Quién verá La noche florece? Las llamas se alzan en la oscuridad Porque la nuestra es una guerra espiritual Y ya nos escuchan los perros ladrar En la oscuridad 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 Que la sangre nos vuelva a colmar En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad